Buenos días a todos. Como anfitrión y en representación del rector de la universidad y de la comunidad universitaria del campus de Segovia, pues me corresponde dar la bienvenida a los que nos acompañan y que han tenido el detalle que agradecemos de acercarse a nuestro campus para hacer un resumen del informe anual sobre la profesión periodística. Entiendo que, haciendo un poco más de hincapié en el entorno local y regional, para nosotros es una muestra más de lo que pretendemos, que es abrirnos a toda la sociedad, a todos los sectores y, por supuesto, también a este ámbito, al ámbito del periodismo, tan vinculado con las titulaciones de comunicación y publicidad, la última de las cuales se imparte en nuestro centro. Nos hubiese gustado, a lo mejor, poder contar con un poquito más de aforo, pero también los calendarios académicos han jugado un poco en nuestra contra. Y, bueno, poco más quiero añadir. Agradeceros que estéis aquí. Victoria, Miguel Ángel, nos vemos con mucha más frecuencia. E, insisto, agradeceros que hayáis querido acercaros a nuestro campus para poner sobre la mesa los pros y los contras de una profesión tan compleja como la vuestra y que tanto está sufriendo, ha sufrido y está sufriendo todas estas convulsiones económicas, políticas y sociales de nuestra nación. Sin más, cedo la palabra a Victoria Prego, como todos sabéis, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, que ha sido la que ha un poco encauzado la elaboración de este informe. ¿Cómo la quieras, Victoria? Muchas gracias. Buenos días. Yo vengo aquí de invitada en nombre de la Asociación de la Prensa de Madrid. Os doy las gracias por estar aquí. Y venimos primero a saludar, a decir hola, a decir aquí estamos, a vuestra disposición y después a presentar este informe sobre la profesión periodística. Es que si más cerca se van a saturar. A presentar este informe sobre la profesión periodística que dibuja un panorama, no nos engañemos, desolador. El presente, el inmediato pasado y el presente de la profesión, es muy triste y realmente muy injusto, porque no se corresponde con la función real, no teórica, sino real, que el periodismo está cumpliendo en la sociedad española. La sociedad española. Decía antes a los colegas que me han entrevistado que la vida política española gira ahora mismo, y desde hace muchos años, pero bueno, ahora mismo, gira en torno a informaciones que han salido todas, no exagero, todas de la prensa. Es decir, los programas electorales, independientemente de las propuestas, pero los debates, giran en torno a muchas cosas. Desde luego a la corrupción, que ha sido determinante en los resultados electorales. Todos, todos los casos de corrupción que se conocen en España en este momento, han sido sacados a la luz por periodistas. Y en la prensa, por cierto, en la prensa de papel. En la prensa de papel. El caso Puyol, una cosa extraordinaria de extracción de los fondos públicos a favor, en favor de una familia completa. El caso Gürtel, el caso de los seres, la formación irregular, la formación de empleo. El caso Púnica, el caso Bárcenas, el caso Palau. Todos estos casos están en la vida política española, en la vida pública. Los ciudadanos han tenido conocimiento de ellos gracias a los periodistas. Cuando digo gracias, no quiero decir que haya que agradecerles. Quiero decir que si no hubiera habido un trabajo informativo, todos estos casos que han minado literalmente la salud de la democracia española, y eso lo constatamos todos, no habrían salido a la luz. Es más, habrían continuado, se habrían multiplicado indefinidamente. Por lo tanto, es evidente que el papel de la información y que el servicio al derecho de los ciudadanos a la información se está cumpliendo con rigor y con plenitud en este país. Y, sin embargo, la consideración social del periodismo y de los periodistas está bajo mínimos. Está, nunca estuvo tan baja. Es decir, en los tiempos de la transición, los periodistas éramos unos sujetos respetados, no solamente por la población, respetados por los empresarios, nuestros empresarios que nos escuchaban, permitían que defendiéramos nuestros criterios y encima nos pagaban bien. Bueno, esto ha muerto. La población considera que los periodistas son una especie de bandoleros aprovechados, vendidos, y en las empresas, aprovechando la crisis, se ha rebajado el salario de los periodistas, que son los afortunados, los periodistas que están todavía con un contrato fijo e indefinido, a menos de la mitad. Y luego hay otros periodistas que han salido a la intemperie y que son los autónomos, que se han multiplicado en la profesión periodística por varios índices, vamos. El periodista está en este momento, como yo digo, es el indio solo en la pradera. No tiene quien le cobije, quien le ampare, quien le defienda y quien levante la voz. En favor de la dignidad y de la función social evidente de la profesión periodística. Bueno, pues aquí estamos los demás, que somos muy pocos, pero para levantar esa voz. El periodismo es una profesión, independientemente de que nosotros la ejerzamos, es una profesión imprescindible para la profilaxis de una sociedad. Sin un periodismo libre, independiente y valiente, la sociedad no estará limpia nunca. Y es más, los ciudadanos dejarán de ser ciudadanos para pasar, sin darse cuenta, a convertirse en súbditos o en clientes, que viene a ser más o menos lo mismo. Por lo tanto, estamos muy mal, es verdad, es verdad. El tratamiento económico, salarial, que se da a los periodistas, les empuja muchísimas veces, por necesidad, a no levantar la voz para defender una línea de información, un criterio, una información, una denuncia. Porque es que la gente tiene que comer. Entonces, cuando nosotros defendemos, y yo denuncio, el ínfimo pago que se está haciendo a los periodistas, no lo denuncio por una preocupación por su bienestar personal, que también, sino porque eso evidencia un desprecio, un menosprecio a la función periodística que va a dañar inexorablemente a la salud de la sociedad española. Por lo tanto, reivindico y defiendo con todo fundamento el papel de los informadores en la sociedad española y reivindico y defiendo, pido, que los periodistas reciban un salario digno y que las colaboraciones se les paguen de una manera digna, que no se proletarice a los periodistas, que es exactamente lo que está pasando ahora. Y nada más, yo estoy convencida, no lo dudo, que el periodismo jamás podrá morir y que, mal que bien, estamos en un momento de muchas incertidumbres, pero saldremos adelante, en otros soportes, pero saldremos adelante, porque el periodismo es una de las pocas profesiones, dos, mencionadas en la Constitución. Y eso no es por casualidad, es que somos un pilar fundamental, no nosotros personalmente, como colectivo, un pilar fundamental del sistema democrático. Nada más, gracias. Me gustaría también que interviniera Miguel Ángel López, en su condición de presidente de la Asociación de la Prensa de Segovia, que también entiendo han sido los gestores y los que han facilitado el que podamos estar aquí hoy todos. Muchas gracias, Juan José, muchas gracias, Victoria, por esta introducción. Yo tengo que agradecer a todo el mundo que ha asistido a esta presentación, su asistencia, a este primer acto que yo hago como nuevo presidente de la Asociación de la Prensa de Segovia, en el que relevo a Alfredo Matesán, sobradamente conocido de todos, que no puede estar aquí porque está trabajando, afortunadamente, y que también, afortunadamente, sigue con nosotros en la directiva, porque es el vicepresidente. Agradezco a los demás compañeros también que hayan estado aquí, a Aurelio por haber hecho la gestión, y, por supuesto, a la Asociación de la Prensa de Madrid, a su presidenta y a sus responsables por haber accedido a estar aquí en Segovia presentando este panorama, como decía Victoria, en cierto modo desolador, pero con esperanza. Con esperanza, porque yo creo que los periodistas tenemos una capacidad, la mayoría al menos, que es lo que nos hace pervivir y seguir adaptándonos a los nuevos soportes, a las nuevas situaciones, a esos ataques de dentro y de fuera, a las redes sociales que quieren suplantarnos de una manera, pues, sobre todo poco profesional, y es la resiliencia. Nos adaptamos al estrés, a los cambios, a las incertidumbres. La incertidumbre es casi, casi una característica que está imperando o gravita todos los días sobre la actividad diaria del periodista. La incertidumbre de qué puede pasar y de cómo puede pasar lo que va a pasar. Y esa resiliencia yo creo que nos está favoreciendo el que nos mantengamos, el que, a pesar del paro que, por fortuna, como luego nos comentará Luis, parece que se va frenando, la destrucción de empleo, e incluso el adaptarnos a unos cambios de una sociedad y a unas incertidumbres políticas que también están ahí en el día a día. Así que yo agradezco mucho a todos que hayan venido aquí esta mañana. Agradezco también a José Bayón, como representante del ayuntamiento, que haya acudido a respaldar este acto. A Agustín García Matillas, siempre preocupado y colaborador con las actividades que organiza la Asociación de la Prensa, en un año que vamos a enfrentar también novedades, no solo con la nueva directiva, porque gracias a gestiones de socios como Aurelio Martín vamos a tener incluso la presentación en Segovia de una exposición de los Premios de Fotoperiodismo 2015. Así que nada más que dar paso a Luis de Pablos para que nos comente ya este contenido y para que nos dé esperanzas sobre cómo está el futuro de la profesión. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecer especialmente a la Asociación de la Prensa de Segovia, a Miguel Ángel, a Aurelio y, por supuesto, a David y al propio Luis, que son los protagonistas que van a presentar este informe. No quería dejar de hacer una contextualización, porque, aunque mi intervención sea breve, pues es muy importante reforzar algo que ha dicho Victoria y que es fundamental. La universidad debe apoyar al periodismo como fundamento de la democracia y es importantísimo que tengamos informes como este, que de alguna manera hablan de la inquietud de la profesión por autorregularse y también por observar cómo se está manifestando la crisis en este país. Y en ese sentido, pues hemos colaborado también sistemáticamente como universidad, como campus, como facultad, con la Asociación de la Prensa de Segovia, tanto en los premios Cirilo Rodríguez como en esas jornadas que organizamos sistemáticamente de periodismo en lo global. Dentro de los datos que se manejan y sobre los que van a profundizar nuestros compañeros, amigos y colegas, pues es importante decir que esos 12.200 empleos destruidos desde el año 76 es algo realmente demoledor y el que se hayan cerrado también 375 medios de comunicación y, de alguna manera, es también muy chocante el que se hayan generado 84.953 plazas de nuevos periodistas, el que se haya licenciado, perdón, ese número descomunal de periodistas en nuestro país. Yo creo que este informe muestra los mejores valores del periodismo, la defensa de esos mejores valores del periodismo y estamos ante esa amenaza que es real del deterioro de esta profesión y, por lo tanto, desde la sociedad deberíamos conseguir una educación en competencia comunicativa que hiciera que los propios ciudadanos defendieran precisamente ese papel importantísimo del periodismo en nuestra sociedad. Yo creo que desde ese punto de vista, informes como este resultan absolutamente imprescindibles. Yo quería recuperar la idea de Kovac y Rosentiel, que son los autores de un manual que se ha utilizado sistemáticamente en la formación de nuevos periodistas y que ellos ya en el año 2003 defendían ese concepto de periodismo como la búsqueda de la verdad, la lealtad ante los ciudadanos, el ejercicio de la disciplina de verificación, el mantenimiento de la independencia con respecto a aquellos de quienes informa, el ejercicio de un control independiente del poder, el servir de foro público para la crítica y el comentario, el esfuerzo para que el significante sea sugerente y relevante y el compromiso de que la noticia sea exhaustiva y proporcionada y el respeto a la conciencia individual de sus profesionales. La pregunta que deberíamos hacernos es si en este contexto actual todos esos principios, todos esos elementos del periodismo se están respetando o no. Antes hacía alusión, Victoria, a cómo muchos periodistas, de alguna manera, tienen que servir a sus amos por simplemente afán de supervivencia, pero es que hay un problema aún mucho mayor y es que las grandes corporaciones están, de alguna manera, comprando periodistas profesionales del periodismo para servir a sus intereses. Y esto es algo que también tenemos que poner en cuestión y tenemos también que ser, de alguna manera, vigilantes frente a este fenómeno. Dentro de los datos con los que contamos, hay, de alguna manera, luego nos van a profundizar sobre ello, pues esos elementos de preocupación de los propios periodistas, en donde la pérdida de la independencia, el sometimiento a las empresas, el sometimiento ideológico, son algunos de los problemas que luego se van a reseñar como preocupaciones fundamentales de los periodistas. Yo creo que tendríamos que hacer un pacto social y, desde luego, la universidad debe estar en vanguardia en ese pacto por defender el periodismo de rigor, por desmitificar lo que es esa idea de periodismo ciudadano que en ningún caso podría sustituir el ejercicio profesional de los periodistas que trabajan, ya sea como freelance o en medios de manera fija, por defender esos valores democráticos y por defender esos valores que deberían estar en el frontispicio del mejor periodismo. Creo que, desde este campus, estamos defendiendo el que estudiantes de otras titulaciones, aun cuando no tengamos específicamente periodismo, sabéis que esa titulación está en Valladolid, estamos defendiendo el que todos los profesionales futuros de la comunicación, sea desde el campo de la publicidad, sea desde el campo de la comunicación audiovisual, defiendan esos principios básicos, porque sin periodistas no hay periodismo y sin esa ética y de antología profesional, como antes ha manifestado Pilar y defiende, como antes ha manifestado, perdón, Victoria, y también está defendiendo Miguel Ángel y todas las asociaciones de la prensa, no vamos a tener una sociedad que refuerce esos vínculos democráticos en este contexto especialmente difícil para nuestro país. Doy ya la palabra, tanto a Luis como a David, para que de alguna manera presenten este informe. Muchísimas gracias. Sí, ahora, ahora está. Ahora. No, yo voy a hablar también muy poco. Vamos a ver, del informe como producto, por decirlo más alto. Vale, del informe como producto, porque aquí el director del informe es el que realmente os va a ofrecer datos y análisis de la situación del sector de medios desde el punto de vista de cómo industria y de la situación de la profesión y de los periodistas y datos. O sea, este informe que presentamos hoy nació en el año 2004, a la vez que una revista que también os recomiendo que se llama Cuadernos de Periodistas, las dos cosas editadas, una anualmente y otra con cierta periodicidad, dos veces al año y a veces tres, por la Asociación de la Prensa de Madrid. Esta última, Cuadernos de Periodistas, se puede acceder a ella a través de la web del APM que se llama apmadrid.es y también directamente como web propia, que es cuadernosdeperiodistas.com. Nació a la vez. Entonces, el año pasado cumplió diez años y ahora empezamos una nueva década. Por definirlo de alguna manera, el informe es un retrato fiel y veremos por qué. Y este es el objetivo y es en lo que nos afanamos, en que sea fiel, de la situación de los periodistas y del sector de los medios de comunicación en España, porque ofrece año a año los principales datos y su análisis y su análisis de la profesión y de la industria de los medios. Es un retrato fiel. Su contenido está basado fundamentalmente en una encuesta anual realizada entre unos 18.000 periodistas. Son más o menos los que están afiliados a las distintas asociaciones de la prensa de España, 7.500 de ellos a la de Madrid. Y todos ellos agrupados en la Federación de Asociaciones de la Prensa de Periodistas de España, a la que agradecemos su colaboración para la realización de este informe. Y en concreto también a la de Segovia, porque también ha habido compañeros suyos y algunos de ustedes seguramente que han llenado la encuesta. Y también han colaborado, lo tengo que decir, el Colegio de Periodistas de Cataluña y el Sindicato de Periodistas de Cataluña. Ahora, las respuestas a la encuesta lanzada a estos 18.000 periodistas, más o menos, se han duplicado en los últimos años. Se han duplicado en los últimos años. El año pasado llegaron a ser 2.400 periodistas los que dedicaron bastante tiempo a rellenarla, gracias a todos ellos y gracias a todos los que lo habéis hecho. Esta cantidad, da al informe solidez, credibilidad y fiabilidad, cosa muy, muy, muy importante. O sea, no son datos a tontas y a locas, ni análisis a tontas y a locas, sino son datos fiables y datos contrastados. La encuesta se revisa cada año para adecuar las preguntas a las circunstancias de la profesión últimamente muy llena de huracanes, pero se adecuan cada año, ¿no? Y también de la industria periodística. Sus dos grandes capítulos son precisamente la industria de los medios y la profesión. Recoge también datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, del CIS, del Servicio Nacional de Empleo y realiza una encuesta propia para recabar información sobre lo que la sociedad piensa de los periodistas y cómo la valoran. Todo esto está en el informe, que es un cúmulo inmenso de información. En los últimos años, estos dos grandes capítulos se han complementado con algunos estudios monográficos, como el observatorio de seguimiento de la crisis, concretamente en el aspecto terrible de la destrucción de empleo entre 2008 y 2015. Este seguimiento ha revelado el escalofriante dato que ya se conoce de la destrucción de 12.200 puestos de trabajo en el sector de medios. No todos periodistas, estamos hablando del sector de medios, la mayoría periodistas, eso sí, pero del sector. Otra aportación reciente del informe ha sido la realización en España del primer censo de medios lanzados por periodistas, la mayoría de ellos digitales. Este lanzamiento de los periodistas individualmente, en grupo, en cooperativa, con recaudo de fondos, etcétera, ha sido una alternativa a muchos que se han quedado desempleados. Bueno, el resultado no ha, yo creo que es positivo. En estos años, según datos de la APM, porque es muy complicado acumular datos, pero, en fin, se ha hecho un seguimiento, se crearon 575 medios por periodistas. Vuelvo a repetir, la mayoría de ellos digitales. Y de ellos, en este momento, sobreviven 450. El resto o está sin actualizar o ha desaparecido. Pero de los 579, 450 están ahí informando día a día, a todos los niveles, de todos los sectores, nacionales, locales, especializados, de todo. Y las dos novedades que aporta el informe de 2015, que es este que va a presentar Luis Palacio, subdirector, son un estudio de la evolución salarial de los convenios colectivos de prensa desde el año 2010. Desde el año 2010, porque en ese año se hizo un informe parecido. Por eso, se puede comparar lo que ha pasado. Dará el dato Luis con muchos más detalles, supongo que, y la caída media de los salarios, de los que tienen convenio, que lo de los demás, en fin, que os voy a contar la precarización verdaderamente vergonzosa de los salarios de los periodistas. Bueno, la media de los salarios de convenio desde el año 2010 a 2015 ha sido del 17%. Y la otra novedad fue, es empezar a analizar las tendencias de la profesión, hacia dónde va la profesión, que ya está inmersa en la atmósfera digital. Es que ya no, o sea, no estamos pensando, por ejemplo, para el año que viene a hacer el censo de los medios digitales, es que ya todo, si es papel, tiene digital, si es digital, algunos se lanzan hasta el papel, o sea, ya estamos en la atmósfera digital y estamos en lo que Luis ha dicho, en la palabra que él dice y que aparece en el informe, estamos en la redefinición, no del periodismo, que está inventado, sino en la manifestación del mismo y en cómo se hacen las cosas. Entre estas tendencias, por ejemplo, son las nuevas narrativas, el periodismo de datos, la disyuntiva periodista-editor, porque los que lanzan un medio también tienen que, eso no vive del aire, en fin, todas estas cosas. De todo ello va a hablar en breves momentos y sobre todo con precisión y conocimiento de Luis Palacio, que es el director del informe. Una cosa para terminar, lo que sí que es cierto es que en estos diez años que lleva el informe es la referencia imprescindible y el sitio absolutamente necesario al que hay que recurrir para conocer la profesión y la industria de los medios en España. Es lo que hay. Vamos a ver, este informe, los diez últimos informes están en abierto para todo el que quiera en la web de la APM apmadrid.es. Repito, el último informe que es este no está. Al final, el que quiera de ustedes recibirlo en PDF, si se molesta brevemente en darme su nombre y su e-mail, se lo enviaremos gratuitamente. Muchas gracias. Vale. Muy bien. Bueno, pues, muchísimas gracias por asistir a esta presentación. Como todos sabéis, las portadas lo que hacen es resumir el contenido que viene a continuación, ya sea de un libro o de una revista. En este caso, donde se ve el ojo de una cerradura que permite ver que detrás hay algo de luz, es lo que recoge o es la idea que a nosotros nos ha transmitido la situación actual. Pensamos que existe un futuro esperanzador, pero está detrás de una cerradura que hay que abrir y la cinta de la máquina de escribir nos está indicando que todavía estamos en una situación que se encuentra a medio camino entre el mundo analógico y el digital. Es decir, para poder abrir esa cerradura todavía tenemos que conocer muy bien cuál es la situación en la que nos encontramos y esa situación pasa por conocer, en nuestro caso, bien la situación de los medios de comunicación, bien la situación de nuestra profesión. Todo esto es de lo que trata el informe de la profesión periodística de la APM. Vamos a empezar por la industria. El año pasado y por segundo año creció algo, perdón, y por primera vez, el año pasado todavía disminuyó, el año pasado, en el año 2014, por primera vez aumentó algo la facturación agregada de los medios de comunicación principales, televisiones, diarios, revistas y radio. Y también aumentó la inversión publicitaria que se destina a los medios de comunicación. De la diapositiva veis, se desprende que ese crecimiento se ha basado sobre todo en el tirón tanto de la televisión como de la radio, porque los medios impresos todavía en el año 2014 siguieron cayendo. Pero desde un punto de vista de la industria en el año pasado sucedió además otra cosa que yo creo que tiene una carga simbólica importante y sobre la que hay que detenerse. Por primera vez, el sector de los medios de comunicación que había estado liderado tradicionalmente por un grupo que había surgido de la información que era el grupo Prisa, pues bien, el año pasado esto cambia y ya quien lidera el sector de los medios de comunicación son tres televisiones o si lo preferís un operador de telecomunicaciones que es telefónica y dos televisiones que son Mediaset y A3 Media. La razón es para que se produzca este cambio tan significativo es que a lo largo de los últimos años la cuota que tienen las televisiones en la facturación del sector de los medios de comunicación no ha dejado de crecer y en concreto en el último lustro ha pasado del 52 aproximadamente a casi un 60% y cuando nos referimos al sector de la televisión que duda cabe que estamos hablando de un sector que tiene una faceta informativa pero las televisiones lo que hacen fundamentalmente es proporcionar entretenimiento y en menor medida información y en este sentido es importante que ese sector donde trabajamos los periodistas esté liderado precisamente por televisiones pero esto de todas maneras no es privativo de nuestra profesión en la pasada campaña electoral el cronista político de un periódico nacional empezaba así una de sus crónicas es decir también hay otros sectores profesionales como por ejemplo la política que están cada vez más vinculados a el mundo del entretenimiento aunque solo sea a la hora de transmitir sus mensajes quiero hacer una matización es que en los datos que he proporcionado antes os habréis fijado que no está no hay datos sobre el mundo digital y es que hoy por hoy es imposible saber desde el punto de vista cuantitativo y económico que representa para el sector de los medios el sector de los medios digitales fundamentalmente porque hay grandes compañías internacionales que tienen un peso importantísimo dentro de ese sector y de las cuales no se dispone de información sin embargo es una realidad que poco a poco estamos viviendo en un mundo cada vez más digital en el mundo de los medios de comunicación en general y específicamente en el mundo de los medios informativos esta diapositiva muestra cuál es la penetración de internet en España en el porcentaje de hogares y aquí podéis ver cómo ya el más de un 70% de los hogares españoles acceden a internet y en el caso de Castilla y León ese porcentaje va un ligeramente por debajo es un 68,9% pero en cualquier caso veis que desde el 2001 al 2015 que es el último dato no deja de crecer he dicho porcentaje de hogares estos son porcentajes de personas que en el último mes accedieron a internet no de los hogares vale ya el 70% de los mayores de 14 años accede a internet sin embargo lo que sí está sucediendo es que lo que son los medios de comunicación en sus formatos convencionales tanto la prensa la diaria como las revistas como la radio y como la televisión o bien están estancadas o crecen muy ligeramente caso de la radio y la televisión o bien están descendiendo poco a poco en algunos casos como las revistas más acusadamente la audiencia que tienen esos esos soportes quiero llamaros la atención que en el caso de Castilla y León uno de los datos que se observa es que estamos en una comunidad donde hay un consumo de medios superior ligeramente superior al conjunto de la media nacional pero si vemos para ser plenamente conscientes de cómo se está produciendo esa digitalización y del impacto esto es la penetración de los diarios en papel tanto a nivel nacional en este caso ojo porque está cambiando el color porque Excel de vez en cuando me hace cosas así en este caso el azul es Castilla y León el rojo es el dato de España pero se ve que los diarios en papel poco a poco van perdiendo audiencia y sin embargo la penetración de la prensa digital crece sin parar sí hay que tener en cuenta aquí que todavía la penetración de los diarios en papel está entre el 30 y el 40% mientras que la penetración de la prensa digital no ha llegado todavía al 15% esto es uno de los datos que cuando yo antes me refería a que tenemos que analizar muy bien la situación real en la que nos encontramos es uno de los que pone de manifiesto esto en una época en la que no hacemos más que oír es que ya todo es digital es que todos nos informamos por internet etcétera etcétera bueno pues los datos todavía reflejan que nuestra situación real está a medio camino entre el mundo analógico y el mundo digital en relación a los medios digitales David mencionaba hace un momento que el estudio que hemos venido realizando a lo largo de todos estos años nos ha dado una información muy valiosa de cómo ha ido evolucionando eso me estoy refiriendo a los medios digitales lanzados por periodistas el dato es efectivamente que de los 579 actualmente están vivos no están como en su lenguaje hibernados o sin actualizar hasta hay 458 que están actualmente en acción actualizados y de ellos en el estudio que nosotros hemos hecho hemos visto que el porcentaje mayor son medios de comunicación lanzados por periodistas que lo que hacen es dedicarse a la información local local o regional es prácticamente un 30% de esos medios que se han lanzado los que se dedican a este tipo de información en el caso de esta comunidad también en eso ese hecho que se produce a nivel nacional se ha producido yo repasando la lista de los medios digitales lanzados por periodistas que se habían se encontraban en esta comunidad pues muchos los conoceréis está desde ahora Benavente o Avila Red hasta Burgos Conecta Labo de Río Seco o Segovia al día es decir hay un importante número de periodistas también dentro de esta comunidad que se han decidido a crear ellos sus propios medios y ojo estamos hablando de los medios de comunicación lanzados por periodistas de los que nosotros hemos tenido constancia que estamos completamente convencidos que hay otros de los que no nos hemos enterado pero si es verdad que estos son así sobre esos 458 que están activos además hemos hecho una investigación hemos hablado con 100 de ellos y les hemos pedido una serie de informaciones cuantitativas de cómo iba su proyecto y esas informaciones están recogidas dentro del del anuario en uno de los anexos aquí solo voy a mencionar un dato y es que la tercera parte de ellos en el año 2014 ya facturaron más de 50.000 euros lo cual nosotros habíamos establecido el año pasado como el nivel de subsistencia es decir es esa cifra en la que de alguna manera te anima a seguir adelante porque crees que puede haber posibilidades pero que un 17% ya había facturado más de 100.000 euros y hay algunos medios de comunicación lanzados por periodistas en formato digital que se han convertido en auténticas referencias dentro del mercado informativo a nivel nacional si nos vamos a la encuesta sobre la que está basada la mayor parte del informe y es la que se hace en colaboración con la FAPE y el colegio del sindicato de periodistas de Cataluña el dato aparte de los 2.423 que nos han contestado y que son un 12% más que el año pasado cuando ya se habían superado ampliamente los índices de respuesta de años anteriores de esos 2.423 respuestas 126 correspondían a profesionales de Castilla y León esto es lo que nos hace que no podamos extraer datos estadísticamente válidos porque esta es una encuesta que se contesta a voluntad de quien recibe el link y entonces no se puede digamos no son estadísticamente representativos o no lo sabemos el problema es que no lo sabemos pero bueno en cualquier caso que sepáis que si hay una parte de la encuesta respondida de esta comunidad y del total de respuestas lo que nos encontramos es que el 62% corresponde a profesionales que están actualmente en activo bien trabajando en medios de comunicación bien trabajando en comunicación empresarial institucional que un 13% son profesionales que están en paro y que el 25% restante lo forman recién licenciados pero también jubilados prejubilados y personas en otras en otras situaciones vamos a empezar por el colectivo de profesionales en paro y conviene especificar que nos referimos siempre a lo que se denomina en términos del ministerio de empleo que es de quien obtenemos los datos paro registrado en primera opción cuando una persona acude a una oficina de empleo rellena una demanda de empleo en la que puede especificar hasta seis posibilidades de trabajo diferentes como hay muchas veces que en determinadas posiciones la gente dice bueno pues no puedo trabajar por ejemplo un profesor como profesor y dice bueno pues en cuarto lugar voy a poner que puedo trabajar como periodista que es una posibilidad que tienen por lo tanto nosotros solo le pedimos al ministerio de empleo aquellas personas que ponen dato en primera opción bien pues en los últimos dos años la cifra de paro registrado se ha reducido este año se ha reducido un 8% hasta 8.680 personas y el año pasado el descenso había sido del 11% como esos datos si los tenemos regionalizados y corresponden a estadísticas oficiales tenéis el dato de que es lo que ha sucedido en Castilla y León en el último año y es que el paro registrado ha descendido ligeramente de 409 a 405 que es un 1% pero si lo recojo para que se vea que sucede como sucede a nivel nacional y es que el paro registrado es muy superior en el caso de las mujeres el 67% en el caso de los datos de Castilla y La Mancha y el 33% en el caso de los hombres siempre hablando de paro registrado en primera opción de todas maneras esto es una cifra de mínimos porque el paro registrado no recoge ni a los recién licenciados que el Ministerio de Empleo considera que como no han tenido un primer trabajo no son parados y no recoge también lógicamente a aquellas personas que tratan de encontrar trabajo por otros medios algo que en nuestra profesión también es bastante frecuente porque buscas a través de contactos y de compañeros y de sitios en los que has trabajado nuevas posibilidades de empleo por lo tanto la cifra de paro registrado tiene que tomarse como una cifra de mínimos pero es que la cifra de paro real es una cifra imposible de conocer no sé si es imposible es un arcano es exactamente igual de difícil que difícil de imposible que conocer cuál es la cifra de periodistas que hay en España porque al no existir un organismo centralizador que sea el encargado de canalizar como sucede por ejemplo en Francia o como sucede en Italia la concesión más que la concesión el registro del carné de periodista en el caso de España eso es un es un arcano no se sabe pero si tenemos un dato que yo creo que es bastante ajustado de cuáles han sido los puestos de trabajo que ha perdido nuestra industria la industria de los medios de comunicación desde el año 2008 al año 2015 y que son 12.200 puestos de trabajo de los cuales digamos que nosotros tenemos constatados y comprobados había unos 200 en medios locales de Castilla y León pero que también es una cifra de mínimos porque hay pérdidas de empleo de medios nacionales que han tenido repercusión en Castilla y León que nosotros teníamos el dato del medio nacional pero no lógicamente regionalizado de todas formas si tenéis en cuenta que esta es una industria que en el año 2013 los medios principales diarios radiotelevisiones autonómicas cadenas de radio televisiones tenía las principales editoras de revistas tenía 27.200 trabajadores os podéis dar cuenta de que 12.200 de una industria que emplea a 27.300 personas es una cifra considerable si miramos ahora los que están digamos quienes están trabajando en periodismo vemos que poco a poco esta situación se va equiparando ya un 51% son hombres y hay un 49% de mujeres esto podría manifestar un cierto equilibrio pero ya cuando lo veis comparado con la cifra de alumnos y alumnas de periodismo os dais cuenta que tal equilibrio es un poco ficticio porque el volumen de matriculados en periodismo hasta el año 2015 digamos que estaban en vida académica activa en ese momento el 63% eran mujeres y el 37% eran hombres esta desigualdad que se produce se traduce también en el caso de los de los puestos directivos si es verdad que poco a poco esto va cambiando el año pasado por ejemplo constatamos a través de la encuesta que el número de mujeres en cargos directivos había crecido respecto al año anterior en todo tipo de medios audiovisuales digitales y medios impresos hasta el año pasado de repente nos encontrábamos un año que aumentaba el número de directivas de medios audiovisuales pero no sucedía así en medios impresos el año pasado han aumentado en los tres casos y la otra característica importante del análisis del colectivo de periodistas es lo que podemos llamar autonomización y es que según datos de la encuesta aproximadamente la cuarta parte de los periodistas en activo son autónomos insisto de los que contestan la encuesta vale es decir este es el dato que nosotros entendemos que como es el más fiable del que disponemos así lo transmitimos probablemente la cifra de autónomos sea superior y sobre todo cuando se mira que sucede en países de nuestro entorno como en Francia o como en Italia ahí la cifra de profesionales de periodistas autónomos es claramente superior aquí probablemente sea y eso David es una asignatura pendiente para próximos informes pero además hay más cuando se les pregunta a los autónomos qué es lo que ellos piensan que va a ser el futuro del periodismo nos encontramos como aunque el 65% nos están diciendo que además ellos creen que esa va a ser la situación normal en los próximos años y esto está sucediendo tanto en España como en otros países hay una encuesta del año pasado del Instituto Reuters que se hizo en Estados Unidos Canadá y varios países europeos y cuando se les pregunta a los periodistas en activos también dicen uno que creen que sus condiciones laborales van a endurecerse en el futuro pero que van a endurecerse fundamentalmente porque van a estar menos respaldadas por medios de comunicación establecidos como ha sucedido en el pasado el otro gran colectivo es el de quienes de los profesionales que trabajan en comunicación empresarial institucional aquí el peso de las mujeres es superior es un 60 frente a un 40% de hombres pero también en el caso de las directivas y de los directivos si hay un machismo o una desigualdad dentro de este trabajo en el tema de los salarios este año lo mencionaba antes David se ha hecho una investigación para poder compararla con una que se hizo en el año 2010 sobre los salarios básicos de los periodistas voy a explicar también brevemente de a qué me estoy refiriendo porque aquí estamos utilizando el dato que se recoge en los convenios colectivos y hemos trabajado con convenios de más de 40 medios de los convenios colectivos específicamente en aquella parte para los periodistas y el salario lo que recogen los convenios son es el salario básico pero no los pluses hasta la crisis en los convenios colectivos aparecía además del salario básico lo que era el plus de convenio el plus por antigüedad por dedicación exclusividad etcétera con lo cual era posible más o menos conocer cuál era la retribución que tenía cada uno de los puestos de trabajo durante la crisis y apoyados en la fuerza que tenían negociadora las empresas han impuesto lo que se llama el plus personal donde se han recogido todos esos pluses de tal manera que en este momento lo que cobra cada uno de los periodistas en las empresas sólo lo conoce la empresa y él porque ese plus personal sólo aparece en su en su nómina esto se ha traducido lógicamente una pérdida de transparencia del mercado laboral de los periodistas que además es muy importante y tiene mucha trascendencia porque como os podéis imaginar a la hora de la defensa de los intereses de los periodistas que están trabajando amparados por un convenio como sus representantes no saben exactamente de qué están hablando porque no conocen cuál es el salario final que están percibiendo los periodistas es muy difícil por otra parte digamos esto a lo que abre es a todo tipo de recompensas a determinados periodistas dentro de las redacciones en función de unos con lo cual ahora ya dos personas en una redacción que desempeñan el mismo cometido que tienen la misma antigüedad y que tienen la misma titulación pueden estar cobrando cantidades muy diferentes en cualquier caso de la información del salario base y ahora digo por qué es importante se desprende que la reducción del salario medio entre 2010 y 2015 ha sido del 17% y que esa ha sido mayor en los puestos de más responsabilidad del 24% en el caso de los redactores jefe en el caso de los redactores veo y junior que es el mayor número de contratos que se hacen es del 17% y digo que es importante saber cuál es la retribución el salario básico porque eso es de alguna manera la valoración que hace la empresa del puesto de trabajo si un día un redactor con una antigüedad y con una presencia en la empresa se marcha porque se jubila o porque obtiene otro puesto de trabajo o por lo que sea es decir ese plus personal desaparece de la masa salarial porque se va a contratar a un periodista al que se le va a pagar como está sucediendo la mayor parte de los casos el salario básico entonces efectivamente lo que refleja esto es la valoración que está haciendo la empresa de ese puesto de trabajo y como se puede ver esto en los últimos cinco años se ha reducido vamos a pasar ahora lo que son las condiciones y el ejercicio profesional que esta información la obtenemos de la encuesta ex profeso que se realiza para el informe y ahí llevamos varios años en los que preguntamos en nuestra encuesta en la encuesta que se distribuye a través de la FAPE cuál es el grado de independencia que creen que tienen los periodistas se les pide que lo valoren de uno a diez y en esa otra encuesta que es representativa de la población preguntamos a la población que cómo valora de uno a diez la confianza que tienen en los medios en la información que reciben de los medios de comunicación y veis que no hay unas grandes diferencias respecto a años anteriores que la independencia que dicen los periodistas que tienen a la hora de desempeñar su trabajo ha oscilado entre el año 2012 del 4,1 al 4,2 ha descendido un poco en el último año pero se mantiene en unos niveles muy parecidos y que en el caso de la confianza si ha mejorado un poquito la confianza que tienen en promedio los españoles en la información que recibe de los medios en el caso de Castilla y León porque como esta encuesta si se realiza a una base representativa de la sociedad en el caso de Castilla y León el dato que obtenemos de confianza es ligeramente inferior a la media nacional si la media nacional está dando un 5,5 en el caso de Castilla y León manteniéndonos en el aprobado se queda en un 5,1 esa falta de independencia está directamente relacionada con las presiones que reciben los periodistas a la hora de realizar su trabajo y nosotros en la encuesta siempre les pedimos que nos manifiesten de presiones para cambiar elementos significativos de las informaciones que redactan o de las piezas televisivas que preparan y este año hemos tratado de profundizar un poco más dentro de la encuesta para conocer algo más de este sector nos hemos encontrado con que es muy elevado el porcentaje de profesionales que dicen que reciben presiones y que además se reciben presiones tanto los profesionales contratados en medios como los autónomos el 75% en el caso de los profesionales contratados por medios el 80% de los autónomos perdón estos son los que ceden es decir el dato está recogido en el informe les hemos preguntado a los profesionales tanto a los autónomos como a los contratados si en el caso cuando reciben presiones cuál es la reacción qué es lo que tienen que hacer y desgraciadamente y debido a las condiciones laborales lo que nos dice el 75% de los contratados es que ellos se ven obligados a ceder a esas presiones y el 80% de los autónomos pero también hemos querido saber qué es lo que pasa en el otro lado de la barrera por llamarlo de alguna manera como una parte importante de quienes nos contestan la encuesta trabajan en departamentos de comunicación les hemos preguntado si ellos en su labor cotidiana tienen que ejercer presiones sobre los periodistas y también nos hemos encontrado que un 75% de quienes trabajan en comunicación reconocen que ellos tienen que ejercer con frecuencia presiones sobre los periodistas para que modifiquen sus informaciones en cuanto a los principales problemas que tiene la profesión y que es una pregunta que recogemos casi todos los años pues ahí los tenéis el principal problema es el aumento del paro y la precariedad laboral eso es lo que más del 50% el 57% contestan como principal problema de la profesión y veis que después aparece la mala retribución del trabajo la falta de independencia política y económica de los medios y la falta de neutralidad y rigor profesional y destaco estos cuatro porque quiero que veáis que efectivamente los periodistas también somos críticos con nuestro trabajo también nos damos cuenta que hay unas prácticas de falta de neutralidad y rigor dentro del ejercicio de la profesión pero no se trata solo de problemas económicos el periodista y el periodismo debería contar con una protección o con una consideración mayor dentro de la a la hora del ejercicio profesional sobre todo cuando se considera que lo que hace el periodismo no es otra cosa que garantizar el derecho constitucional de los ciudadanos a obtener una información de calidad y en este sentido a lo largo del último año y se recoge dentro del informe tanto la la FAPE como la APM han hecho comunicados diciendo que reformas como las que se han hecho de la ley de seguridad ciudadana o de la ley de enjuiciamiento criminal lo único que hacen es dificultar todavía más el ejercicio de la práctica profesional pero como antes os indicaba vamos hacia un futuro digital y ese futuro está cambiando cambiando enormemente el escenario en el que se desenvuelve nuestro trabajo el informe ha venido mostrando a lo largo de los últimos años como los periodistas van poco a poco y en gran parte porque ellos lo van haciendo van adaptándose a las nuevas necesidades del mercado y por ejemplo cuando hemos preguntado este año sobre los cursos que han realizado los periodistas en los últimos años hemos visto que ya hay tantos periodistas que hacen cursos sobre herramientas web como periodistas que hacen cursos de idiomas que ha sido tradicionalmente la formación más demandada por parte de los periodistas y también hemos preguntado por cuáles son los trabajos que ya en un entorno digital se realizan más habitualmente y nos hemos encontrado con que digamos lo más habitual dentro de esos trabajos es la gestión de contenidos digitales y además hay un trabajo en el segundo lugar aparece el manejo de redes sociales todo esto como podéis imaginar estoy resumiendo muchísimo todo lo que viene en el informe porque hay mucha más información sobre el tipo de cursos y el tipo de actividades digitales que se van realizando a la vista de esta importancia de la digitalización es por lo que antes lo mencionaba David hemos decidido dedicar un capítulo a las tendencias que creemos que están vigentes dentro de nuestro sector el periodismo tiene una serie de componentes de principios de herramientas que no puede perder nunca como es la búsqueda de fuentes propias el contrastar información o el comportamiento ético a la hora de desarrollar esa actividad pero no hay que olvidar que todo lo demás está cambiando y está cambiando al ritmo que le marca la evolución tecnológica en ese sentido los periodistas ahora no tenemos un trabajo tenemos dos no nos queda más remedio que cubrir informativamente ese terreno en el que estemos especializados pero aparte de eso no nos queda más remedio que tener un ojo atento a cómo va evolucionando la propia actividad periodística y eso es así porque eso es lo que nos va a permitir distinguir lo que es real de lo que son mitos y modas dice el profesor Manuel Castells que en todo proceso de cambio tecnológico de envergadura y la digitalización lo es sin duda genera una mitología propia una mitología que después los científicos sociales se encargan de cribar y de analizar bien yo creo que no son sólo los científicos sociales en el sentido que dice Manuel Castells sino que a los periodistas también nos compete el analizar muy bien cuáles son las tendencias que van surgiendo para poder desechar lo que puedan ser modas y mitos de aquello que sea realidad las seis tendencias que nosotros hemos desarrollado este año las tenéis en la transparencia y lo que hemos hecho ha sido incluir en la encuesta a los profesionales preguntas sobre cada uno de estos temas y así hemos podido ver que por ejemplo una inmensa mayoría de los periodistas después de Snowden digamos el conocerse que es muy habitual el que se investigue y el que se graben y el que se penetre en la confidencialidad de las conversaciones de las personas los periodistas tienen un trabajo añadido que es en el asegurar la confidencialidad del trato con sus fuentes bien hoy en día existen herramientas que permiten mejorar mucho esa confidencialidad los periodistas lo reconocen pero apenas utilizan esas herramientas siguen manteniendo hábitos de otras épocas a la hora de mantener esas relaciones y también hemos preguntado por ejemplo en el tema de las redes sociales que pensaban los periodistas si eso debería ser una parte de su trabajo para un medio o si debería ser algo de tipo personal movido por sus intereses exclusivos y lo que nos hemos encontrado es que hay división de opiniones prácticamente el 50% cree que ese debería ser un trabajo parte de su trabajo para un medio y hay otro que dice no este tiene que ser una actividad de tipo personal y yo tengo que decidir digamos cuál es mi personalidad dentro de las redes y vamos a terminar estamos viendo que trabajamos para un sector donde las empresas se transforman las plantillas se reducen las condiciones laborales se endurecen pero también es cierto que trabajamos en una en una labor que sigue siendo igual de necesaria que es esencial para asegurar el derecho a la información de los ciudadanos en unas sociedades que son cada vez más complejas y que necesitan de esa digamos de ese factor de ese de ese de ese filtro que les permita entender mejor qué es lo que está sucediendo si es verdad que la digitalización y de ahí lo que permite ver la cerradura iluminada si es verdad que en este momento se dispone de unas herramientas que nos permiten hacer una información más ágil mejor documentada también posibilitan la aparición de nuevos medios como hemos visto al hablar de los medios lanzados por periodistas es decir estamos en una situación muy complicada en una situación donde el paro en los últimos años ha sido terrorífico y todavía está afectando muchísimo a nuestra profesión pero que permite entrever como el ojo de la cerradura que hay un futuro entiendo que esperanzador siempre que sepamos lidiar con los condicionantes del del presente y en este sentido el informe va de esto si facilitáis el el email o se os enviará el pdf y podréis exprimirlo en búsqueda de una llave que permita abrir la cerradura muchísimas gracias lo fundamental es también agradecer el trabajo de nuestros colegas porque realmente aportan una información básica para poder mejorar en su conjunto la sociedad y el sistema democrático como os han dicho tenemos acceso especialmente tenemos aquí a profesores de diferentes titulaciones y yo creo que es un material también fundamental en el campo de la enseñanza y que podemos aprovechar de cara a nuestros propios estudiantes como he dicho antes en la facultad estamos trabajando también en las diferentes titulaciones para desde diferentes puntos de vista y desde diferentes asignaturas poder aprovechar este tipo de investigaciones yo no sé si queréis intercambiar algo más si queréis hacer alguna pregunta vinculada con el desarrollo del informe si no lo que hacemos es clausurar el acto y agradecer de nuevo a Miguel Ángel al propio Luis al propio David el que hayan estado con nosotros y el que hayan hecho este trabajo excepcional y seguir celebrando el que podamos seguir colaborando entre las asociaciones de la prensa y la universidad muchísimas gracias gracias aplausos 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 chau